Hola, 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 hola Deja en comentar los estupendos favoritos En este videito Voy a enseñarme las prenditas de ropa que me he comprado En mis vacaciones en Galicia La primera de ellas, este pantaloncito del primal Que me ha costado 4 euritos, la verdad que me pareció muy bueno Y la verdad que es bastante bonito Tiene un color muy llamativo, que me gustan mucho los colores llamativos Y la cosa llamativa Ya la veréis durante el video La verdad que es un pelín gordo para verano Pero bueno, por un día si no hace muchísimo calor o para primavera Y eso está bien Porque tampoco es gordito, gordito Y bueno, vamos a pasar a la siguiente prenda La segunda prendita que me he comprado Así es este pantaloncito Que como veis tiene un estampado bastante, bastante chulo También es muy llamativo Este pantaloncito que me costó como 10 o 12 euros Estaba en rebaja, costaba 30 Y no me acuerdo donde me lo compré Si fue en el Lefties O no me acuerdo exactamente Por aquí os dejo la etiqueta por si alguno lo sabe Porque hay otra tienda que también es de este rollo Pero no me acuerdo muy bien como se llama Y por detrás es así También está muy 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 chulo Y bueno, vamos a pasar a la siguiente prenda La siguiente cosita que me compré Fue este bolito fila Que yo todo lo que me compré estaba en rebaja Costó como si fue 12, 14 euros Y este me lo compré en Portugal Que me gustan mucho los detalles que tiene las manguitas La verdad que se ve Se ve bastante chulo Como podéis ver está Está bastante chulo Y la verdad que esto está Está guay para salir de fiesta un día así Con un rollo un poquito diferente No un bolito tan serio Y me lo compré en una tienda de Portugal Que se llama Sportzone Creo La verdad que también está bastante bien el precio Tiene bastante oferta y demás Así que guay Y vamos a pasar a la siguiente prenda La siguiente cosita que me compré Fue este tipo de polo de seda de medio tuchi Que esto sí que fue un rebajón Porque costaba 70 Y me costó 10 Y esto me pasó porque me lo compré En un sitio que se llama Corte Inglés Que en España es un sitio de ropa Que es bastante caro Pero yo suelo ir como al almacén Donde tienen todas las cosas que no venden Ni hacen ofertas del 70 al 80% Y así que ya ves tú De 70 euros a 10 Así que genial Me lo compré en una tienda 4XL Es decir, súper, 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 súper grande Es enorme Pero no se la quiero llevar tipo ancha Con unos pantalones cortos y demás Rollo así un poquito playero Uy, la he arrugado mucho Y la verdad que creo que va a quedar bastante guay puesta Lo que menos me gusta es el cuello Porque es súper ancho Va a ser unos 4XL Pero bueno Como me quede además me gusta bastante Así que vamos a sacar Vamos a pasar a la siguiente prenda Como ya la ropita que cumple en Galicia se ha acabado Porque solamente me quedaban unos caroncillos Y me los cumple encima pequeños Os voy a enseñar Esta camisitilla que me cumple En Linares Donde estaba haciendo las prácticas Del brazo superior Que la verdad que está bastante guapa Que me la compré en el campo Me costó 6 eurillos Aunque no ha sido de la vacación Ha sido un pelín antes Y luego me enseñaron la camisita Que me regalaron el último día Los usuarios de Donde hice las prácticas y demás Como veis tampoco he comprado Mucha, mucha ropita Pero bueno La verdad es que tengo Es que tengo bastante Espero que no se me olvide ninguna Si se me olvide alguna La subo en los próximos vídeos También tengo un pantaloncito blanco Vaquero que me compré Pero también me quedó un poquito justo Pero bueno Ahora lo enseño junto con la camiseta Así que vamos a pasar a ella Los pantaloncitos blancos Como había dicho No los tengo Porque creo que son sociales Porque me quedan un poco justo Y bueno Estas camisetas que me regalaron Que la verdad es que Cuando la veis Dije que está guapa Pero normal Por lo juro Pues esta queda bastante Bastante guapa Que esta es del Inside Que una tienda que hay Bastante en España No sé si estará por Sudamérica Y Latinoamérica y demás Muchas veces digo Sudamérica Pero quiero decir Latinoamérica Y la verdad es que me gusta bastante Tiene un tejido bastante guay Bastante fresquito Y bueno Espero que os haya encantado el vídeo Así que os suscribáis Y si vos que este vídeo tiene apoyo Pronto subiré Un vídeo enseñando mis prendas de ropa favorita De las que yo tengo Chao Vale, 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 vale Me acabo de acordar de este jersey Pues este jersey También me lo compré En el rebajón del corte inglés Pero este de Jack and Jones Y también me costó Como una cosa Se fue 15 euros O así Estaba por 50, 60 Una cosa así La verdad es que ahí se encuentran Muy buenos precios Y la verdad es que es una cosa Muy diferente a la ropa que tengo Pero creo que está bastante Bastante, bastante chulo Me gusta mucho el rollito que tiene Así como si fuese De estampado Está guay El corte que tiene también así Bastante a Versailles Y me gusta mucho Bueno y ahora sí que sí Nos vemos en la próxima Chao